Ay, cómo me encantaría darle con él Nancy me dijo que es alguien con mucha experiencia y seguridad Que nunca duda y va directo al punto ¿Qué tal el clima, eh? Uno no sabe ni qué ponerse No, hace frío y luego hace calor y luego llueve y luego otra vez hace frío Buenos días, vecinos ¿Será que sí le encanta como me contó Enrique? Yo siempre la he visto muy decidida y segura de sí misma Qué ganas tengo de preguntarle si le damos juntos ¿Y qué tal el tráfico? Está de no creerse, ¿no? Cada vez más pesado Sí De hecho, yo he pensado en comprarme una motocicleta Llegame contigo Me abrazo de tu cintura Y nos vamos a darle juntos Cómo me gustaría explorar todas las posturas contigo Para ver cuál va con nosotros ¿Y ya tienen plan para este domingo? Ah, sí, pues darle desde temprano Darle con los primeros rayos del sol A mí también me encanta De hecho, quería preguntarte si... ¿Sí? Sí ¿Si le damos juntos el voto? Claro Con gusto ¿Sí? 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 Bueno, pues ahora me toca darle sol, ¿verdad? Pues a darle al voto Yo sí le doy y me encanta votar